6 3 2 4 Le damos la vez Nos llevamos una racha y es partido Y vamos Para sentir que se es ¿Qué es esa vara? Perder AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH El oponente se adueño de la zona A Stang en B No, man, retitud OHH Son a B, son a B Son a C, arroba, son a C Son a C Ya, ya lo vi, ya lo vi Voy por él, voy por él, voy por él ¡No! No me han dejado Que descansen los lobos No, 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 no Agarro, 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 agarro Agarro, todo ya, agarro Todo ya, agarro Alicano, dice el blog Evita, curaste la zona Tienes venido Todo ya, agarro Mano, no me han dejado Especial 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 Carmo Carmo ¡Noooo! Se cayó hermano mira Noe pobre el que se esta buneando Se están desbordando, no pares. Todo llegaron. Agaron. No, había uno escondido, no veo. No, estaba esta. Todo llegaron. No, carajo, son muy bajos, no. No, este va a tu coger nadie, pero hay alguien que le pega a alguien. No, dejen algo. No, déjeme jugar. No, yo me voy a caer inactivo aquí. Ah, ya la acabo. Madre, madre, quedamos 77 a 7. Ya, ya la acabo. Adiós. No, 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 no. No, ya la acabo. No, 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 no. Oiga, Roberto, sacan el Bictu. Gracias por ver el video.